Estos cursos de formación laboral durarán hasta febrero de 2015 y además de los contenidos específicos de cada una de las especialidades, ofrecerán asesoramiento común en motivación, entrevistas de trabajo y prácticas no laborales. El alcalde getafense Juan Soler ha sido el encargado de su inauguración, destacando que los ayuntamientos no tienen competencias en empleo, pero sí pueden contribuir, facilitando el emprendimiento, la llegada de empresas a la ciudad y con estos cursos de formación. Son jóvenes con especiales dificultades porque no han tenido la posibilidad o la oportunidad o la fortuna de haber terminado la formación esencial. Entonces les da la oportunidad de una formación complementaria que es no reglada, pero que les servirá para aprender un oficio de jardinero o de otra cosa. Yo creo que es una buena iniciativa. Yo ya digo que para mí el paro y el desempleo es el primer problema que tiene la sociedad española, la sociedad de Getafe, la sociedad madrileña. Los módulos de restauración, microinformática y jardinería tienen cada uno una duración de 170 horas, a las que hay que sumar 10 horas de contenidos comunes y 3 más de autoempleo. Las prácticas laborales suponen 80 horas con la posibilidad de recibir una beca. Los cursos están dirigidos a jóvenes entre 16 y 25 años que no hayan finalizado la ESO y sean demandantes de empleo. Los cursos están dirigidos a la edición de 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 la ed